Señores, este programa recuerde que seguimos la temporada en Bogostá, en el Teatro ABC. Y vamos con una cosa importante, una cosa vascana, un invitado importante, muy importante. Un hombre del fútbol, ha estado en Mundiales, campeón del fútbol colombiano, directamente desde San Gil, al profe Jorge Luis Pinto. Maestro. Señor, señor Don Suso. Don Suso. A ver los hinchas de millonarios. Ahí está, doctor, su tinto, su café. ¿Tinto, café? Yo creo que había puesto whisky o alguna cosa, me invita a reunirme. Ve, tráeme chirrinchi. ¿Pidió chirrinchi? No, 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 aquí nosotros, no es porque no nos guste, es por el horario. Ni fuera por mí, estábamos a punta de tapetusa, doctora, punta de vino, a punta de esas cosas baratas que toma Milton. Milton es uno de aquí. Es un honor, le voy a decir, es un honor, un gusto también, tenerlo acá, de toda la admiración, porque yo soy un gustoso del fútbol. Muy amable. Jorge Luis Pinto, ¿de los Pinto de dónde? De San Gil, el pueblo más importante que tiene este país. Ah, veamos, un aplauso para la gente de San Gil. Y desde chiquito decías, yo pinto para futbolista, pinto para técnico, pinto para qué. Sí, cierto, en el colegio, por ejemplo, todo el mundo estudiaba gramática y geometría y trigonometría y en fin, yo ya leía libros de fútbol. Ah, ya estaba sencilla enfocado en el fútbol. Y cuando les dije, a todos les decía, cuando esté grande, voy a ser técnico de este equipo. ¿De millonario? Qué bonito es, y lo cumplió. No, no, pero fue el primero equipo que dirigí, ¿no? ¿El primero? Hace unos años, ¿no? Pero fue el primero equipo que dirigí. Y ahora estás volviendo otra vez al millonario, seguro te quedaron debiendo plata de antes y te... No, no. Vamos a molestar, vamos a molestar, vamos a molestar, pero si algo, pues que paguen igual. Y el otro apellido es afanador. Sí, de rango español, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Los afanador de esta parte de España. Arriba, sí. No sé de qué parte de España es, pero es de España. Dicen que es cerca de Santa Lucía, de Andalucía, perdón. De Andalucía. Y sos afanador, y sos afanado. De vez en cuando, ¿no? Sí, sos acelerado, afanado. De vez en cuando, yo no niego eso, de vez en cuando, sí. Vamos a tu infancia, ¿sí? Sí. Vamos a mil set... Ah, a tu infancia. Mil novecientos... Mil novecientos... Noventa. Noventa, eso es el noventa, tu infancia, claro, cómo no. Profe, pint, o sea, pinto en inglés. Y ponte en italiano, ¿no? ¿Cómo? Ponte en italiano. Ponte en italiano. Ah, ¿sabe usted varios idiomas? Sí, claro. Portugués y alemán. ¿Y pinto en alemán, cómo se dice? No, no tienen traducción, es único. Ah, ok. En fin. Una cosa así como enredada. Todo el alemán es una vaina muy complicada. Entonces, eras en el colegio, jugaba en el equipo y eras el entrenador. Y el capitán. Ah, no, papito, pues qué rosca, tan berraca. A ver. Cierto, cierto. O sea, ¿y te chupaba el banco o no? Me imagino que no, güey. Y jugaba al vicerector del colegio y el profesor de educación física y yo era el capitán. Ah, y vos les decías, ¿qué busqué la jugada? Sí, claro. ¿Sí? En el colegio mandaban ellos, pero en la cancha mandaba yo. ¿Y cuántos años tenían? ¿Y cuántos años tenían? Como dieciséis, diecisiete, dieciocho, por ahí. Ah, y les decías, ¿en la clase mandó usted? Sí. ¿Aquí Melvo se sale por tronco? Sí, claro. Yo voy a armar un equipo aquí con los directivos del canal. No metías a mí, me sacan a mí, ¿pa' qué nos vamos a poner? No, no, pero hay puestos fuera de cancha. Buenos. Sí, ¿cuál, cuál? Utilero, aguatero, ¿sí? Hay buenos. No, es más los equipos, esos son los que están metidos en todo ahí en el campo de juego. Sí, claro, esos utileros como hondes famosos. El sueño de todo niño es ser utilero. Ay, María, esos récordes del utilero, pues, es una cosa impresionante. ¿Cuánto ya? Veinte guayos limpiados. ¡Qué bien! No, pero un saludo de los utileros también, que son necesarios. Por molestar. Es en recocha, es en recocha. Son indispensables esos hombres. Y entonces ahí ibas y los dirigías y toda la cosa, y tenías claro, voy a ser técnico de fútbol. Sí. Estás... Sin duda. Ay, esto que le voy a qué, Jorge. Tenías tus escapadas. Dice aquí. ¡Abajo, abajo! Sí, sí. ¡Ay, pilluelo! Bien. ¿Te escapaste a visitar a quién? A una novia que tenía, sí. A ver, a ver. Pero, George, ponnos en contexto. ¿Tú te escapaste de dónde o qué? Del colegio, ¿no? Yo estudiaba interno y me escapé por la noche a visitar a la novia. Y cuando llegué como a las 10.11, me salté el muro, ¿no? Y entré. Y vi la luz de la habitación del vicerector, que era el que vigilaba y controlaba todas las vainas disciplinas. Entonces yo fui y le toqué. Y le dije, acabo de llegar. Me vayas a dormir tranquilo. ¡Ah! O sea, vos fuiste y dices, me volé. Sí. O sea, como cuando uno va y dice, padre, pequé, pero quité la gana. Sí. Una cosa que uno... Cierto. Cierto, fue así. Fue así. Y el hombre tranquilamente, el vicerector, me dijo, no vayas a dormir tranquilo. Ah, vaya, que igual tenemos partido mañana y usted me pone en la banca. Y era el que jugaba, ¿no? ¿Ah, sí? De backcentro, sí, claro. Backcentro, para la gente que no sabe, backcentro, ¿cierto? Es el back, ¿cierto? De centro. Y centro. Súper. Bien, bien, bien. Es que la gente cree que todo lo que yo hago es recocha, George. No. Y no podemos. Está hablando bien y el fútbol, muy bien. Sí, ahorita hablamos de fútbol. Yo también me pegué mis escapadas de la modelo y eme aquí. A ver, esto es muy importante resaltar tu pasión. ¿Cuándo fue que te sentabas detrás del doctor Gabriel Ochoa a verlo dirigir? Sí, yo me vine para Bogotá a estudiar y, bueno, estudiaba en la pedagógica y iba a fútbol común y corriente. Pero, desde luego, yo estaba buscándolo en mi carrera. Y el médico Ochoa dirigía a millonarios desde la tribuna. Y yo me le hacía escondido detrás de él, ahí en la tribuna, escondido detrás de él, ¿qué decía y qué hablaba? Y duramos como un año. Ni él me conocía nada. Pero yo le ponía cuidado a todo lo que él decía en plenos partidos. ¿Y ahí, por ejemplo, una de las cuales tuviste un año ahí, qué aprendiste? Muchas cosas del momento del partido. Por ejemplo, le decía, en ese entonces jugaba Converti, jugaba Maglioni y todos los argentinos. Jugaba el papá de Valenciano, jugaba todos ellos. Alejandro Bram, que era un jugadorazo grande. Entonces, él le daba las pautas y las indicaciones tácticas. Y, por supuesto, yo estaba atento a todas esas cosas. Pregúntele a sus papás y a sus mamás quién era Alejandro Bram. Era un jugador parecidísimo a Magneli, ¿no? Oye, a Magneli. Sí, así con su tatuaba a Magneli también. Sí, claro. En el cuco tatuaba a Magneli. Sí, claro. Bien, que yo sé, yo sé. Hablando dos personas que saben de tenis. Eh, de fútbol, perdón. El balón es redondo, ¿no? El balón es redondo. Balón es redondo. A ver, le doy un premio, pues, aquí. ¿Cuánto mide el arco? Ah, me perdió. Que casi le he pegado. 7.32 por 2.44. Muy bien. Así es, o mi delante. Ese sí sabe. 7.32 por 2.44. Y las que de pronto caídos no hay, puede meterse ahí. El técnico de la selección. Ah, vos me estás tirando de espalda. Sí, claro, para lo alto. ¡Un quierociño, hermoso! Abre, hablemos de él. ¿Qué piensas del autor de la selección? Es un buen hombre, tiene recorrido mundial. Vamos a ver, ¿no? El mundo latinoamericano es diferente al mundo europeo y árabe. Y él no ha tenido esa vivencia. Pero confiemos en él porque el fútbol es todo para los colombianos. Entonces hay que creer en él y apoyarlo. Eso está muy bien, me gusta, me gusta. ¿Sabe? Tenemos hermanos, hemos sido hermanos, somos amigos. Amigos del fútbol, amigos de San Gil, me encanta. Una sorpresa para ti. Oiga, amigo Jorge Luis, se habla maravilla. Desde aquel parque de San Gil, te esperamos que venga por aquí en Semana Santa. Y te pensamos y te apreciamos mucho a los clubes azuleños. No, Suso, verdad, felicitaciones. ¿Sabe cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Maravilla, don Boa. Ah, sí, su hermano. Y me molaba desde niño. En el pueblo de San Gil, en el parque, embola él. Tiene por lo menos 80 años. Y todas las camisetas de todos los equipos que yo he jugado y dirigido y todo, las tiene. Y yo voy a San Gil y el primero que me encuentro es a él en el parque. Y por supuesto me embola, me cuenta los chismes y toda la cosa. Es maravilloso. Le dicen maravilla a Gamboa porque jugaba al fútbol, ¿no? Y en ese entonces fue maravilla a Gamboa, claro. Hombre, muy bonito eso recorrido, muy bonito. Detalle extraordinario. ¿Cómo lo consiguió? Saludos para Maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Oiga, don Suso, ¿cómo consiguió lo de Maravilla? Fantástico, le digo. Conseguimos ese y uno de Mourinho. Pero por cuánto tiempo pusimos este. Mourinho ahorita no anda dirigiendo, tiene razón, no lo metan esto. Lo trajimos que es más bonito. Y sabíamos que es gran amigo tuyo y que siempre vas y lo visitas. Siempre vas, siempre vas a San Gil, ¿no? Sí, por supuesto que sí. El sitio donde sé todos los chismes es en el parque. Primero porque él me los cuenta. Vas a chismosear, no a conversar. Sí, sí, a conocerse. A ver, cuénteme, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? No, se murieron ya cinco. Hijo de madre. Queda uno como preocupado, ¿no? Se murió. Ahí está la pelona. Ahí está la pelona. Sí, sí. Aquí tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Mírenme esto. Mírenme esta selección. Mírenme este equipo. Ellos, ellas, ¿quiénes son? Ellos, ¿quiénes son? Estos son unos novillos, fueron a la finca y filmaron eso. Ah, para que vea, vea. Voy a echar al mayordomo, ¿no? Porque él no me informó cuándo fueron a grabar, ni me pidió permiso, ni nada. No, no, que es que el mayordomo ni cuenta de Dios. Peor, ay, no. No, peor. ¿Le cuento una adicta? Ah, espere, para acercar bien al mayordomo. Si es para hacerle un homenaje a mi jefe, sí les dejo tomar la foto porque yo amo a mi jefe. Así nos dijo el mayordomo. Así nos dijo el mayordomo. Pues le voy a decir, ¿y usted por qué dejó de entrar aquí gente rara, no rarófana? No rara y no rarófana. Eso es un nuevo término que yo no había. ¿Eso es altanderiano o qué? Sí, claro. ¿Qué vaina tan arrecha? Mire, a usted le gusta, me dijeron, le gustaba mucho el ganado. Sí. Y vas y te pones las botas y toda la cosa y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas. Sí, claro. Sabes ordeñar, sabes de esto. Total, sí. Que pase la vaca. No, pues la ordeñaría. Yo pensé que iba a traer la vaca aquí para ordeñarla. No, 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 porque no hay presupuesto, no hay presupuesto. Y tienes algún grito para ella. ¡Arre! Sí, claro. Silbo y se viene. Pare, 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 esto no dejan hoy. Leí a los jugadores que yo prefería las vacas que a ellos a veces. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque los llamo a todos y no vienen. En cambio a las vacas les digo... Y se vienen todas. Sí, yo también. Yo a veces a unas amigas les hago... Y eso mismo. Y pasa eso mismo. Es que lo entendió, lo entendió. Ok, yo tengo grito. ¿Y les tenés nombres? ¿Les tenés nombres? Por ejemplo, esta se llama Neymar porque se cae mucho. No, no, no. No, no. Ay, María, cuando tenga un ternero póngalo Dairo Moreno y verá que la pasa chupando. Eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no te lo cosí. No me mande a la guerra, no me mande a la guerra. Es que no me mande a la guerra y es el problema. Prove. Ay, yo me voy a estar Dairo a todo prendo. Ese soy yo. Entonces, no, qué loco. No me metían un saludo a Dairo que jamás hombre se ha tomado nada. Hombre. A ver. Estamos aquí con el profe Jorge Luis. ¡Millo! El técnico de Millo. Dairo. Y va muy bien, va muy bien. Doctor, me permite, por favor. Súper. ¿Qué pasemos al tablero? Este es un tablero electrónico que tenemos nosotros, sino que lo queremos usar manual hoy. Muy bien. Dígame. ¿Sabes más o menos? Usted me dijo que usted ha visto todos los mundiales. Ha visto más mundiales que Amparo y con eso le digo todo. Eso, pues. Lo va a regañar Amparo cuando nos la encontremos. Amparo, te amo. Amo, es una selección. Sí. Ideal para usted del mundo, de los mejores jugadores. Usted en el anco, el mejor arquero y así. ¿La tiene? ¿Arquero? El de Italia. Buffon. No, Buffon no. No, el de Italia noventa... Dinosoft. Dinosoft. Dino... Soft. Soft, sí. Aquí o no sé cómo. Sí, Dinosoft. Listo. Defensa centro. Beckenbauer. Sí, Beckenbauer es alemán. Sí. Kaiser Beckenbauer. ¿Y el otro? Uy, aquí hay tantos que... Maldini. Bueno, Maldini póngalo acá. Maldini. A la izquierda. Ah, y eso es que hay gente que decía que él era muy Maldini. Sí. Pero, pero claro. Junior, aquí el brasilero. Ah, Junior, ¿cómo no? Baresi, de Italia. Baresi. Franco era... Franco Baresi. Franco Baresi. Aquí, en la amistad. Pirlo, puede ser Pirlo también. Andrea tiene nombre. Sí. Pero Mateus también en el Mundial del 90, ¿no? Pirlo y Mateus. Sí. Aquí podría poner a un personaje del fútbol colombiano. A Freddy Rincón. Freddy, sí, señor. Si aquí lo tuve invitado, el gran Freddy Rincón. Y de ahí para adelante, como bien, es que juegan todos. Por ejemplo, Cruyff aquí, pelea aquí. Claro, Cruyff. Messi aquí, Maradona. Hágame el favor, este combo. No, eso debe ser un aplauso. Muy bien. Está bueno, está bueno. Como sabes tanto de fútbol, le tengo regalos. Yo soy así. Oiga, pero falta el más importante ahí. ¿Quién? Suso, güey. No, Suso. Suso está ahí sentado al lado. Ah, espere, sí, señor. El técnico. Ah, bien, bien. El técnico. Sí, claro, el más importante. El técnico. A ver, un técnico. Pinto. Pinta de té. Sigamos para allá. Te voy a regalar una cosa para ti. Esa pasión por el fútbol, hermano. Es este libro. Sí. Este libro. Que se llama, en el fútbol no hay nada escrito. Sí, cierto. Que es un autor anónimo. Ábralo. Tiene razón. Tiene razón. Sí. Muy bueno. Y no tiene nada porque en el fútbol no hay nada escrito. Falta por escribir todo. Exacto. Para que usted lo escriba. Sí, bueno. Escriba cosas ahí. Vamos a tener que escribir bastante. Escribas. Bastantes hojas este libro. Escriba. Muy bien. Profe, dime tres partidos que te haya dado más alegría haber ganado. Haber ganado el que le gané a Italia 1-0, el que le gané a Uruguay 3-1. El empate sin goles con Holanda sí haya quedado eliminado. Me parece que fueron tres partidos fantásticos porque eran tres potencias de un mundial. Y esos partidos, pues, los tengo siempre en recuerdo. Por eso vamos a hablar de esto. Míreme esto. De tus favoritos. Míreme esta belleza. ¿Este es el tuyo? Sí. Nosotros lo metimos a la finca, mi hijo. A la casa también. Sí. Vea aquí. Venga, a ver. Veamos esta. Vea qué belleza. Míreme esta foto aquí de la alegría. Mire. Véame esta. Está muy bien hecho. ¿Y quién te dio este libro? Un periodista de Cúcuta que captó todas estas fotos por el mundo y me hizo el libro este, todo el recuerdo de lo que fue el mundial, ¿no? Sí. Es que ustedes no saben, pero este señor eliminó a Italia. Sí. Y ganó a Uruguay. A todos, a unos duros. No vaya a creer. Vea. Qué linda. Eran favoritos al mundial, a ganarse el mundial. Y llegó Pito con Costa Rica y dijo, aquí estamos yo, pura vida, mae, y pan. Sí, cierto. No, espectacular. Vean esto. Y gracias de verdad por este regalo para este programa. Para nosotros tenerlo aquí. Cuidado. Tome café. Tome café. Tragó saliva. ¿Qué? ¿Qué? Eliminó a Pilleva aquí de acá. A Italia, Uruguay, Inglaterra. Sí. Inglaterra 0-0. También. O sea, eso no es cualquier cosa. Más, todo el mundo pensaba, seamos realistas. Cierto. De ese grupo, ya, ya vuelvo a Costa Rica. Sí. A eso pensaba, yo sí te aposté. Gracias. Siempre, además, la plata que yo gané. De aquí para adelante la vamos a compartir. La plata que yo gané, ese mangá, porque es pasero mío, ese mangá. Y entonces también tenés, en las de ellos, una cábala. Y era que no te quitabas este. Este es suyo también, este es su vestido. Fue a lo más profundo de la casa, ¿no? Encontró. Sí. Sí. O sea, cuidamos a todas partes, mi joven. Le digo, pues, en cuestión, usted es muy bien técnico, pero en cuestión de seguridad, muy grave lo veo. Sí. Esto, los boxers no los voy a sacar, porque es obvio. Sí. Tenía este vestido. Sí. Todo el... Sí, los cinco partidos los dividí con ese vestido y esa corbata. Una pregunta, pues, a ver, como delicada. ¿Lo lavabas o cómo hacía de...? No. ¿Lo dejabas? Es que me lo pongo solamente para el partido. Para el partido. Termina el partido y me lo quita. Me lo quito. Y ahí, como iba ganando, iba clasificando, dije, no, intocable, ahí, ahí lo tengo. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero le hicieron falta los zapatos y las medias, ¿no? No encontré los zapatos, pero encontré esto. Sí. Sí. Ah, sí, bebé. Usted, aquí tengo las dos en mis manos, decía una amiga. Pues, a ver, a ver. Es que ella tenía dos boletas para entrar a un concierto. Y aquí tengo las dos en las manos. Ay, hombre. Aquí tengo las dos. ¿Este es...? Ese es el cuarto puesto en Olímpico. Te lo voy a tirar, te lo voy a tirar. Sí, sí. Agarra el otro. Sí. Y este, aquí son... La selección de Costa Rica que me firmó ese balón. Aquí todos los jugadores y tal. Sí, claro. ¿Y en ese? Todos los jugadores de los Olímpicos, con Honduras. Ah, pero espectacular. Sí. ¿Y esto cómo fue...? Ahora yo le lo mando. Eso, eso, hágale. ¡Ay, qué risa! Oiga, el doctor Pinto que da que... Es un bacán. Ah, es divertido, ¿o no? Un aplauso para él, hombre. Es raquera. La Atlético de Chupamestepenco, que es el equipo que yo... ¿De qué pueblo es ese? A ver, yo tengo... De Chupamestepenco. Entonces, el municipio donde yo fui alcalde... Sí. ¿Terminó? Niña, mire, este programa no es una recocha, es un programa de entrevista. Bacano para uno. Entonces, yo tenía jugador ahí. Estamos en la primera EFE, doctor. Estamos en la primera EFE. Sí, sí, en Inglaterra hay bastantes... Vamos ascendiendo, vamos a ir ascendiendo. Ahí esta semana contratamos al Gurre Restrepo, al Cucarrón Narváez, la Zorra Jiménez. Sí, sí. Una dribladora de María. Y aquí tenemos otra cosa, sorpresas, más sorpresas. ¡Nixon! Miren esta belleza. Estoy hablando del trofeo. Sí, no, porque la gente dirá. No, 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 Nixon tiene su belleza rara también. Aquí dice Jorge Luis Pinto, técnico del año, El Espectador 2014. Venga. Tres claves fundamentales para un técnico. ¿A qué te quete de un técnico? Pues la primera. Para que lo contrate para su equipo allá en el pueblo ese, ¿no? Chúpame este penco. Chúpame este. Chúpame este no, chúpame este penco. Digámoslo todo. Uno que tenga, que se prepare, ¿no? Que se prepare. Que se prepare. O sea, eso no es gigante. Venga, a ver, yo sé. Dos, que tenga personalidad. ¿Ve? Y tres, que tenga, pero que no confundan, que tenga carácter. ¿No es que muy terco para ser técnico? A veces. Porque es que, doctor, o sea, con toda confianza. Uno a veces en la tribuna uno dice, pero si ese jugador a menos le hace un gol al arco iris. Ese tronco. Y el técnico lo sigue metiendo y lo sigue metiendo. Lo que pasa es que usted lo ve un ratico en el partido. Eso. En cambio, uno lo ve todos los días en el entrenamiento y uno sabe qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Pero a veces sí, claro, la terquedad a veces tiene su límite. Por ejemplo, ¿a usted cómo le parece que el campeón del mundo haya tenido centro delantero y no hizo ni un gol? Ah, no, es que sí. Ah, no, es que sí. Quedó campeón del mundo. Muy triste. Giró, Francia. Campeón del mundo y no hizo ningún gol. Pero el técnico sabía qué le hacía en la cancha, ¿no? Sí, eso es un malo. ¿Verdad que cascumen, cascumen? Ahí con nada me mató. Ahí con nada me mató. ¿Por qué? Ah, bueno. Porque... Súper, don Susu. Muy bien. Soy santandereano, un gran santandereano, orgulloso de ser santandereano. Cierto. Y yo también quiero a Santander. Tenemos el test de términos santandereanos. Este es el test. A pichar. A. Propuesta de los adolescentes después de una fiesta de reggaetón. B. Para lo que llaman a Esperanza Gómez. Y C. C. Como queda una fruta cuando se pudre. Las dos primeras. Bien, bien, bien. La lechosa. A. La señora que vende leche. B. Modo francés de decir casa de pobre. Lechosa. Lechosa. Como le dicen en santandereano a la papaya. Esa. Como le decimos a la papaya. Eso. La lechosa. Vende la lechosa. Sí. Un santandereano arrecho es... A. El que se tomó más viagra del necesario. B. El que llega virgen al matrimonio. Y C. El que está bravo o enojado. Bravo o enojado. Eh, bravo o enojado. Y está arrecho. No, porque los santandereanos, la gente cree que los santandereanos hablan así porque están bravos, sino que es su acento. Sí. O sea, ese acento, eso puede decir, te amo, yo también. Sí, sí, claro. No, es que te amo, sí, pues no me creas. Pero, ¿qué tal que usted le pregunte, me ama y le digo, sí, te amo. Sí, claro, es con jueza. Te amo, pues te amo. Sí, sí, sí. Un aplauso para él, sabe, sabe. Sabe. Y vamos a hacer un reto con usted. Listo. Ténganse, porque ya venimos al Profe Pinto jugando aquí algo nunca antes visto en televisión. Es el reto entre sus ocho. Ya regresamos. Señoras y señores, continuamos aquí con Jorge Luis Pinto. Vamos. Una sección que se llama el reto. Vamos a juzgar, ¿cierto? ¿O pago o pago? No. Ah, apostemos, apostemos. Eso me gusta. Que no pase lo mismo que con una periodista de Costa Rica, ¿no? Que me dijo, si voy al Mundial le pago y si no va, me paga. Y le estoy cobrando el pasaje y no me lo van pagando. No, aquí yo le pago. Hagamos una cosa. Si yo gasto usted en una rueda de prensa. Digo públicamente. Públicamente. Este triunfo se lo dedico a Suso. ¿A don? A don Suso, listo. O si yo agarro, ¡ay, qué tal! Listo, verá, venga. Y si yo pierdo, no me lo dedica, simplemente. Me alza en hombros por toda esta cosa y me hace saludar a todo el mundo. O voy de utilero o lo que quiera. Usted ya me dirá cómo le... Listo. Vamos a ahogar bolo criollo. Cierto. Es un bolo típico de Santander. Cierto. En Santander, usted lo juega en la finca, me dijeron. Sí, ahí está la cancha, ¿no la vio? Entonces arranque usted. Así es a eso. ¿La cosa es así? Uy, fue pucha. Mal. Mal. Uno. Ahí tenemos al garitero, versión chiquita. Gariterito. Siga, siga. Es un árbitro enrazao, recoge bolas. Bueno, lleva a dos. Pinto, vamos con toda. ¡Pinto! 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 No. Lleva a tres. No. Nada, tráigame esas dos, que le falta busna. Eso. A ver, un momento. Vamos, está la última, no has tumbado, pero nada, vas a perder. Te va a tocar dedicar el pres. Uy, fue pucha. Mal el pulso, ¿eh? Mal el pulso. O sea, por lo menos 15 años no jugaba bolo. Sí, casi, dice todo. No, hace tiempo. O tibia y peroné. Vamos, por esa dedicatoria. No, chiqui, cuidado. Madre. Voy a echarle ayuda. Eso, eso. Se me volteó, se me volteó la gente. Se me volteó la gente. No, esta gente está a lo que le paguen, esta gente. Madre. Uy, fue pucha. Ay, casi, casi. Muy bien. Saquen la bola, sí. ¿Qué? Cuidado, cuidado. Esa, es esa, es esa. Bueno, no digas eso, probablemente. Madre, por favor. ¿Qué joda, mano? ¿Qué vaina tan arrecha? Vamos a ver. Uy, fue pucha. Me tocó dedicatoria. Felicitaciones. Rebancha, 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 rebancha. Hay tiempo. Como decía un primo, una vez en la cárcel, tumbé uno, por lo menos. Entonces, vamos a hacer rebancha uno y uno. Uno. ¿Tienes, tenemos eso? Listo. A tres. Vamos a ver, uno y uno. A ver. Vamos a ver. Se fueron. Uy. Ay, bien. Ahí, primo, ay, María, por el ladito, como una curvita, te hizo ver la... Sí. Míreme la técnica, míreme la técnica. Así va, está la técnica que yo hago con Jessica Yujemí. Sí. Ya, sí. Está la técnica, mire. Sí. ¿Vale la técnica? Dale. Es mi tema. Uy, no se abrió. No, 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 ahí gané. Salió del campo. Siguiente, siguiente. Vamos. Tranquilo, yo. Coja la bola bien, exacto. Ay. Ay, moñona, hijo de verdad. Ay, moñona. Judo, judo, judo. No, 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 no. Su tercero y último tiro. Ay, moñona, vida me rasca. Para calentar, ¿no? Ay, claro. Ganador, el profe Pinto. ¿Qué hacemos? No, eh. Ya sabes. Utilero, lo que quieran en un entrenamiento. Usted me dice, nos invita, allá estamos. Cuando quiera lo llevo allá. Lleve. Lleva el agua ahí una vez, ¿no? Sí, llevo el agua y corro allá. Le tengo un regalo, le tengo un regalo. Gracias. Le tengo un regalo que es importante, doctor Pinto. Esto para usted. Qué belleza. Para que tome, y mire la frase, personalizado, para que tome su café. Cierto, lindísimo. Mire la frase. Bello, sí, el trabajo no traiciona. Que esa es su frase, nos dijeron. Sí, es cierto. Ahí lo tiene. Esa es su frase, el trabajo no traiciona. Cierto. El señor Jorge Luis Pinto. Gracias. El profe. Gracias. Tengo que decirlo con franqueza que he estado en mil programas en muchos países del mundo, pero el que más investigó y sacó las cosas de la profundidad del corazón fue este hombre. Ay, muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Esa es la idea. Nos vemos en ocho días. Muchas gracias, Jorge Luis Pinto.